Desde el Centro de Análisis y Pronóstico de Insigume presentamos las condiciones del tiempo para este día miércoles 14 de febrero. Muy importante tomar en cuenta que mantenemos influencia de alta presión, mantenemos algunos nublados parciales de regiones del norte al centro del país, donde no se descarta puedan presentarse algunas llovinas o lluvias de carácter disperso. Importante tomar en cuenta que a partir de mañana levemente empieza a disminuir la presión atmosférica, lo que hace que las temperaturas máximas sean un poco más altas durante el día y persista el frío en horas de la noche y madrugada. En cuanto a lluvias de las últimas 24 horas, se han presentado algunas lluvias débiles en la parte sur del departamento de Petén, lo que es el departamento de Izabal y Alta Verapaz. El acumulado de lluvia de este mes refleja que hemos tenido un déficit importante en lluvias de regiones del norte al centro del país y algunos eventos aislados de lluvia que se han presentado en Boca Costa y sur occidente. En cuanto al pronóstico para los próximos días, las lluvias tienden a ir disminuyendo en las regiones del norte, sin embargo, preveemos el acercamiento de un frente frío bien organizado a partir del día sábado, el cual puede incrementar la nubosidad y la posibilidad de lluvias a partir del día domingo, así como el viento norte tiende a incrementar con velocidades de 50 a 60 kilómetros por hora. Esto es lo que tenemos para informarles. Les deseamos un feliz día.